Bueno, el candado lamentablemente sigue puesto, aún no lo sacaron. Si bien nosotros vamos a tener un acceso, es una tranquilidad para el sector, pero no es una bajada de brazos porque tenemos que seguir luchando por esta pelea que es la apertura definitiva a la playa. Lo que sí, se hizo un acuerdo provisorio y precario para que los pescadores puedan ingresar a través de la tranquila que está colocada. El camino está en muy mal estado, es un camino que está en muy mal estado, donde lo está Paul Médano y nosotros hemos hecho caminos alternativos por el medio del campo y lo que se logró ahora es que nos dieran una llave de la tranquila donde los pescadores vamos a poder ingresar y ahorrándonos unos obstáculos más porque nosotros antes seguíamos entrando de todas maneras, pero bueno, pasábamos por arriba de matas, de los alambrados. Nosotros no tenemos límite, digamos. O sea, para nosotros está el alimento de nuestra familia ahí y no hay algo que nos impida ingresar porque es algo que nos corresponde acceder a la playa para poder adquirir nuestros recursos. Un año en donde, si bien el Estado en la primera instancia estuvo presente, después básicamente tuvimos que presionar y presionar y presionar para que pueda llegar a este acuerdo. Pero esa pelea, por eso te decía, esa pelea todavía sigue en pie porque es como que eran dos caminos en paralelo, dos peleas en paralelo. Nosotros venimos hace un año más o menos haciendo el reclamo por asociación de pescadores y teniendo reuniones con turismo, pesca. Ese pedido a la defensoría del pueblo y la juntada de firma y demás lleva algo así como seis meses más o menos. Y eso es lo que nosotros estamos peleando ahí, es que se abra la apertura de forma definitiva y ordenada.